Música Se cuenta ya en sitio con la totalidad del equipo y herramienta que se utilizarán en el mantenimiento menor y mayor de los trenes. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 98.2%. Obras inducidas. Se realizó el vaciado de concreto en las cuatro pilas para la cimentación de la torre de remate, que permitirá el desvío de la línea de alta tensión. Terracerías 2. Se continúa con la construcción de traves de apoyo para la loza que recibirá las vías. Terracerías 3. Se afina el corte en roca previo a la construcción de la loza de apoyo de las vías. Se avanza en los cuartos técnicos AT1 y ET2. Estos locales alojarán el equipo electromecánico y de comunicación para la operación del sistema. Vía, catenaria y obra electromecánica. Se cuenta con 27 kilómetros de doble vía y 23 kilómetros de catenaria instalada. Se avanza en el tendido de catenaria en el tramo del kilómetro 23 al 25. Paso inferior vehicular La Venta. Se llevó a cabo una reunión con autoridades y representantes de los comuneros de San Mateo Tlatenango para la reactivación de los trabajos en el PIB La Venta. Tramo 3 a cargo de la Ciudad de México. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52%. Terminal Observatorio. Se trabaja en la perforación de pilas secantes para la cimentación de la terminal observatorio y que a la vez servirán como muros para el paso a desnivel de minas de arena. Estructuras metálicas. Se cuenta ya con la estructura principal de la Estación Santa Fe y con los tres viaductos mixtos fabricados en una planta especializada en el Salto Jalisco. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Una de las actividades de mitigación ambiental del proyecto es la reforestación, ya que por cada árbol afectado se plantan tres en sitios adyacentes a la zona de la obra del Sistema Ambiental Regional. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 98.4%. Apoyo Delta. Se inicia con la colocación de los ocho amortiguadores horizontales para absorber las fuerzas longitudinales de sismo y frenado. Autocimbra 1. Se continúa con los trabajos de habilitación y colocación de acero de refuerzo en el tramo 3132 de 55 metros, último claro de este viaducto. Vía, catenaria y obra electromecánica. Están en proceso las conexiones de las vías sobre el puente arco. Continúa la construcción de los cuartos técnicos. Una vez instalada la vía, se realiza la verificación de su posición con equipo de última generación, operado por personal especialmente capacitado. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52%. PIP la venta. Se reactivaron los trabajos de construcción con el habilitado de acero en la rampa de acceso del PIP la venta. Frente 17. Se montó el cabezal pórtico del apoyo T5-05 previo al montaje de traves prefabricadas en este frente. Frente 19. Se montó el cabezal de apoyo T5-23 con lo que se abre también este frente para la colocación de traves. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México